Una pegada de knockout y una notable resistencia física. Impresionante que entre los dos, solamente un revés en carrera profesional. Sí señor, una gran pelea. Les aconsejo que mantenga la sintonía. No se pierda este gran espectáculo con el cual cerramos la temporada 1998. La pausa va muy breve y a este frío de Indio California le vamos a sumar el calor del boxeo porque los protagonistas ya están aquí. Ya volvemos. En una noche espectacular para el boxeo y tenemos pelea a título mundial y estos son los protagonistas. El actual campeón del mundo, Enrique Sánchez, super gallo de la Asociación Mundial, se la juega ante este Néstor Garza, un gran boxeador sin duda. Y aquí está el quién es quién de los protagonistas. Sí señor, ahí están estos dos hombres muy jóvenes, particularmente Garza con solamente 22 años de edad. Sánchez, el zurdo de oro, va a tener la ventaja, claro, de ser zurdo. También de alcance y estatura. Y eso va a ser el reto más grande para Néstor Garza esta noche. Una estupenda fiesta de boxeo. Ahí está Garza a primer plano. Está en el otro sector el campeón. Ahí está Enrique Sánchez. Una multitud acompañando esta gran fiesta del boxeo. Nos vamos al centro del ring con el anunciador oficial. Aquí está pues, Danny Valdivia. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al Fantasy Springs Casino en Indio, California. Bob Aram's Top Rank Incorporated, Univision, y Fantasy Springs Casino presentan Derrame de Sangre, Bruce Trampler, Matchmaker. Esta es la primer pelea estelar de la noche, peso super gallo, 12 asaltos por el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Presidente Gilberto Mendoza, representando la AMB de Trinidad, Tobago, Dr. Calvin Inal Singh. Los jueces son de Huntington Beach, California, Dr. James Jenkin, de Venezuela, Jesús Cova, de Las Vegas, Nevada, Dwayne Ford. El retador, en la esquina roja, con pantalón color de tigre, con 34 victorias, una pérdida, 27 de sus victorias por nocao, pesando 122 libras, de Reynosa, México, Néstor, el tigre, Garza. El retador, en la esquina azul, con pantalón blanco, con oro, invicto en 25 peleas profesionales, con 24 victorias, una pérdida, 17 de sus victorias por nocao, pesando 122 libras, de México, Distrito Federal, representando a Spinoza Boxing Club Los Ángeles, el campeón super gallo de la AMB, Enrique, el zurdo de oro, Sánchez. El referí del Salón de Fama, Hall of Famer, Lou Filippo. Una historia para el referato, la de Lou Filippo. La verdad que sí, un veterano, un hombre que está en el Salón de la Fama, del boxeo, y que esta noche, claro, pues tiene una pelea más de campeonato mundial para su amplia foca. Aquí está el campeón del mundo, aquí está el retador, ahí está Filippo con las instrucciones de rigor. En esta esquina, estimado Jesse, vamos a anticipar qué debe hacer cada uno. Garza, que viene a buscar la corona. Garza tiene que cuidarse temprano, él quería hacer una pelea más estratégica que contundente, aunque él también es un noqueador, eh. Cuidado con Garza, pero tiene una pegada espectacular. En la otra esquina, el campeón del mundo. El zurdo de oro, él va a salir con todos los hierros a poner a prueba a Garza, él piensa que Garza no puede resistir su potencia. Muy bien, todo listo, Lou Filippo va a dar la orden para el comienzo de la pelea. Aquí están saliendo nuestros colegas camarógrafos, y ahí va la campana para el comienzo de este combate a 12 rounds, por el título mundial de los supergallos, Enrique Sánchez frente a Néstor Garza. El comienzo de la pelea, el zurdo de oro, pantalón blanco, parado literalmente como tal, como zurdo. Por eso lo ve usted arrancando con la derecha, el compromiso más difícil de su carrera. Llega de Reynosa, México, Néstor Garza. Un hombre muy agarrido, tiene 27 knockouts, sobre 34 victorias, solamente una derrota. Quizá, seguramente, la incógnita en los primeros capítulos de esta pelea va a estar en cómo enfrentar a Garza. La posibilidad de una victoria ante un zurdo, como es Enrique Sánchez. Ataca a Garza, intenta con una izquierda ascendente. Pasó de largo esa mano. Mejor alcance, bien la derecha ahora. Y luego la izquierda del campeón del mundo, sobre la cara del tigre. Aquí viene Garza, con ambas manos, con golpes arqueados. Sale rápidamente Sánchez buscando la distancia. Creo, Chessy, que estamos frente a una pelea realmente espectacular. Creo que sí, una pelea muy abierta, porque estos son dos cañoneros, y ninguno de los dos está reservando mucho en estos primeros momentos. Y Sánchez, claro, tiene mucho que comprobar, porque viene en una pelea no titular de 10 rounds, donde empató, hizo tablas, defraudó hasta cierto punto de la oficina, y la verdad quiere lucirse ahora que está en juego su corona mundial. Más que nada debe resaltar su potencia y su capacidad para seguir siendo campeón del mundo. Le toca, repito, en un momento muy difícil de su carrera, en un notorio bajón, enfrentar a Néstor Garza, que viene el decidido. En Buscatel, la corona izquierda en gancho de Garza. Aquí viene sorprendiendo al campeón del mundo. Ataca otra vez el de Reynosa, le metió una derecha muy dura. Aguanta Sánchez, que sin embargo sale jugándose, y comienza a sangrar de las fosas nasales. Está sangrando campeón en el primer minuto y medio de una pelea, que promete ser realmente espectacular. Lo dijimos, los dos son dinamiteros, los dos tienen dinamita en los puños, y han salido sin especulación. Pensé que Garza iba a tomar las cosas más suaves, pero salió a matarlo. Salió a jugarse el todo por el todo, estamos recién en el primer round. La pelea obviamente se ató, se va y lo tomó Sánchez. Lo tomó con la izquierda Sánchez, plena, plena la mano, sobre la cara de Garza, que no está ni ennubilado ni grogui. Está buscando recuperarse totalmente. Estamos en la parte final de un dramático primer round. Qué mano durísima del campeón que está sangrante. Le sale sangre por la nariz a Sánchez, va a terminar. Este primer capítulo, Lufi Lippo, con toda la protección de ocho segundos para Garza, que engolosinado, se fue arriba, y se comió una izquierda en contra, que lo echó al tapiz. Gran primer round, atención, comenzamos a recorrer el epílogo de esta primera vuelta. Viene Garza con una derecha abierta, otra izquierda. Qué bien del campeón. Seca, arrasante la mano, campana. Campana de un primer round digno de un campeonato del mundo. La verdad que sí, y un primer round digno de un campeón mundial indicto, y de un retador número uno de la Asociación Mundial de la Bustia, un hombre que solamente ha conocido el revés una vez en su carrera. Ahí está Garza atacando con todo, y se comió esa mano izquierda, justamente porque estaba entrando. No esperaba, creo Sánchez, poder conectar tan sólidamente esa izquierda, sino... Ahí no se levantaba más Garza, ¿eh? Una mano rompa, hasta un poco desequilibrado. Vean, ahí está, lo hagan en el aire, con la pierna izquierda en el aire, y cae de manera espectacular. Luego se quedó escuchando la cuenta de protección para recuperarse. Pero no estaba ni Grogui, ni un nubilado. Aquí está, listo para salir a jugarse en el segundo round. Qué buenas peleas, les dijimos, promete ser espectacular. Claro, es por título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, en esta categoría que históricamente ha dado grandes figuras, la Super Gallo. Aquí está el primer plano del campeón. Trabajaron intensamente con el derrame de sangre. La caída de sangre sobre su nariz todavía no pudo ser superado ese inconveniente para el campeón, que obviamente va a tener problemas para la respiración, ¿no? Sí, eso le va a causar problemas, y la verdad es una pequeña desgracia para él. Fue precisamente lo que le pasó en su última pelea que hizo Tabla, que lo cortaron sobre el ojo, lo cortaron en la nariz, en fin. Por eso es que terminó en Tabla. Ese combate Sánchez no se pudo lucir mucho más, y bueno, lamentablemente le sucedió en el primer asalto, así que ahora de repente está un poco presionado el campeón del mundo para sacar adelante el resultado, ¿no? Garza viene dispuesto a llevarse la corona, ¿eh? Un tropezón, no es caída, tensión, está muy firme, muy fuerte. Si no se desespera, si trabaja gradualmente, tiene posibilidades. Frente de un hombre a este talento, y se apura, no. Ahí metió una buena derecha Garza, cuidado. ¡Otra vez lo tomó! Quedó vacilante Garza, se come claro el contragolpe de izquierda. Lo va a buscar el tigre con todo, con un enorme fervor. Se cogió una mano muy dura, quedó trastabillándome, pareció que se iba a la lona. Sí, y le pareció a Sánchez también, por eso le huyó, si se hubiera quedado ahí, quizá lo hubiera podido ultimar con un golpe más para completar la secuencia, pero Sánchez estaba seguro que iba a la lona, pero Garza de alguna manera sostuvo el castigo y ahí sigue. Qué buena pelea, ¿eh? Sin especulación, dos hombres que están dándolo todo desde el primer minuto de este combate. No en vano Sánchez es el campeón del mundo y Garza tiene un récord estupendo, es el rectador obligado para un Sánchez que claramente es el zurdo de oro, obviamente, y lo demostró con dos manos muy duras. Otra vez Garza adelante con golpes muy empulosos, no los pudo colocar bien, retrocede, va caminando el campeón, va saliendo el zurdo de oro, abre camino con la derecha, metió la izquierda cortita, viene Garza, que no está muy acostumbrado a pelear con un zurdo, se comió dos veces en la izquierda, aquí lo va a buscar Garza demasiado frontal, cuidado, igual Garza pega muy duro, Jesse. Garza pega muy duro, Norberto, pero tiene que comenzar a abrir con la derecha, está tratando de abrir con la izquierda, se lo olvida de vez en cuando, ves, el 1-2 con la izquierda primero, y así eso no funciona contra un boxeador zurdo, tiene que abrir con la derecha. Claro, pero además contra un boxeador zurdo, tiene que caminar un poco más lateralmente, si va muy frontal, corre un serio riesgo, por una razón natural que comece a la izquierda, que viene con todo el ángulo para entrar y causar estragos, como ya ocurrió en ese primer rato. Estamos en la parte final de la segunda vuelta, en vivo, en directo, a través de la cadena Univisión, el Indio, California. Están enmarañados por primera vez, la pelea ha sido abierta, dura y frontal. Cambian golpes, va a venir la campana que va a marcar el final del segundo round. Atención, ahí va. Campana salida para combatir en el tercer round. Ojalá ustedes estén disfrutando como nosotros de esta apasionante pelea, la última en el ciclo de boxeo estelar que cumple este año 10 temporadas consecutivas. Mejor el campeón del mundo, el de pantalón blanco, se llama Enrique Sánchez. Salió bien ahora, lo toma Garza. Al revés, se dio vuelta la cosa, mejor Sánchez con el 1-2. Y lo toma Garza con la derecha, está en el piso el campeón. Garza se levanta ahora, escuchando la cuenta de 8 segundos de Luz Filippo. Qué pelea, ya es un cambiante para cualquiera de los dos, ¿eh? Bien, bien se dijo, bien lo enfatizó Norberto, el hecho de que esta es la prueba más severa en la carrera, en la joven carrera de este campeón del mundo. La cosa está complicada. Garza vino a pelear y vino más que preparado para darle tremenda pelea al campeón del mundo. Es que Sánchez tendrá que sacar toda su capacidad, su talento, su fortaleza anímica para enfrentar un combate de esta naturaleza muy difícil. Realmente el retador obligado, que además también viene anímicamente agrandado. Técnicamente luce mejor el campeón. Saca bien la derecha en punta, coloca bien la izquierda cruzada. Pero de pronto el menor descuido, apareció la potencia del hombre de Reynosa. Con una mano durísima, echó al campeón del mundo sobre el tapiz. Estamos recién en el tercer round. Ya cayeron una vez cada uno. Ya estuvo sentido en el segundo round Garza. Una multitud aquí al aire libre en Indio, California. Con menos de 50 grados Fahrenheit de temperatura. Pero repito, con el calor que puede brindar una actividad como esta. Impresiona la sangre sobre la cara del campeón. Simplemente pierde mucha sangre por la nariz. Y al desparramarse sobre su rostro, da una imagen impresionante. Pero no es para tanto. La hemorragia no pudo ser contenida en su rincón en los dos primeros descansos de la pelea. Y decíamos que Garza es un hombre que tiene una pegada potentísima. Lo mostró en este asalto. Bueno, ¿te imaginas, Roberto? Garza tiene 22 años de edad y ya tiene 27 knockouts a nivel profesional. Es impresionante, la verdad. Un récord impresionante. Obviamente empezó muy temprano a nivel profesional, como se acostumbra mucho en México. Pero es un récord formidable. Aquí cambian golpes los dos mejor. La derecha del campeón del mundo. Retrocediendo, metido estilo Aperka. Una mano derecha, el campeón Enrique Sánchez. El de pantalón blanco. Garza es duro. No hace acordar a Yoriboy Campas. En su aspecto, en su forma de pelear y en lo agresivo que es. Viene dotado no solamente de un gran temperamento, sino también de una enorme convicción ganadora. Va a terminar el tercer round. Nos preparamos para la pausa. Ahí va a llegar la campana. Vean. El tañido de la campana marca el comienzo del cuarto round. Una estupenda pelea. Un enorme entusiasmo en una multitud que está enmarcando el tinglado. Levantado aquí. En pleno casino fantasy en Indio, California. Al aire libre, en la playa de estacionamiento. Como debe ser en este deporte humilde. De gente humilde, pero con un enorme coraje y un enorme corazón. Eso es el boxeo. El surdo, el de pantalón blanco. Se llama Enrique Sánchez. Enrique Sánchez nació en el DF en el Distrito Federal de México. Es invicto y es el campeón del mundo de los super gallos. Versión de la Asociación Mundial de Boxeo. Está exponiendo la corona una vez más. En el compromiso más difícil de una brillante carrera. Frente a Néstor Garza que perdió una sola. Que tiene 22 años y 34 peleas ganadas. Trabajaron duramente Manuel Robles y Chuck Bodak. En el rincón del campeón. No solamente para parar la hemorragia nasal. Que lo está molestando desde el primer round. A Sánchez, sino también un poco para levantar el ánimo. De un campeón que está complicado un día muy difícil. Buena izquierda abierta de Garza. Ahí se va arriba. Demasiado arriba el Tigre. Otra izquierda más. Cerró la derecha Garza. Demasiado arriba. Repito, paso atrás. Debe hacer Garza para volver con ángulo. Para disparar las manos. Preocupado Sánchez. Abierto con la derecha. Tratando de sorprender. En contragolpe con izquierda. Para cualquiera. Está la pelea. Para cualquiera de los dos. La verdad, Norberto Garza. Tiene la tendencia de acercarse demasiado. Claro, él quiere deshacer la ventaja de alcance que tiene Sánchez. Pero eso no le da margen para poder maniobrar cuando está tan cerca. Y por eso es que no ha podido conectar con más certeza en los últimos intercambios. Estamos en el cuarto round. Si usted me pregunta ahora, le digo que al mayor talento, el mejor manejo de los guantes del boxeo que tiene el campeón, lo veo más agrandado a Garza, que tiene una enorme convicción ganadora. Por ahí se come una en contragolpe y se le termina la ilusión. Pero que vino agrandado definitivamente. Vean si no. Está reando prácticamente al campeón, que comienza a mostrar una inflamación en el pómulo derecho como consecuencia de la izquierda en gancho de Garza. Repito, repite el procedimiento, el desafiante comete algunos errores, pero firma convicción enorme en ganar. Ahí lo arrinconó al campeón, tiró una derecha muy dura, otra derecha cuando salía Sánchez. Está complicado el campeón del mundo, lo viene a buscar Garza. Está encima, tira izquierda y tira derecha, se toma Sánchez. Y Luquilipo interviene para separar. Y hay una cosa muy clara, se le está casi saliendo el protector de boca al campeón porque no puede respirar por la nariz, le está costando mucho trabajo con el derrame de sangre. Aquí ataca Garza, cuidado, con ambas manos, campana. Campana y final de un estupendo cuarto round. Se creció el desafiante. Vean el primer plano de Enrique Sánchez. Complicado, lesionado, dolorido. Y además también sin saber cómo resolver. Comenzamos a vivir el día más importante del año para el fútbol mexicano. Chivas-Necasa por la final del Camp California con pelea de título mundial. Comenta Jesse Lozano. Creo que estamos viviendo un gran combate. Estamos ante dos hombres que verdaderamente están dando una pelea espectacular. Pero me parece que el campeón está un poco complicado. No me gustó el hecho de que le costó mucho trabajo respirar al final del cuarto episodio. Tenía que casi escupir el protector porque no puede respirar por esa profunda cortada que tiene la nariz. Este quinto round es clave. Este quinto round es clave. Salió Garza con todo. Quiere liquidar el pleito. Estaba algo confundido Sánchez. Pero está invicto. Tiene talento. Tiene buen manejo de las manos. No va a entregar así no mal el cinturón. Super gallo de la Asociación Mundial. Centro del ring para el Tigre. Es que se viene encima ansioso por llevarse por delante a su rival. Espera Sánchez con esa derecha en jab. Trata de tirar la izquierda. No le resultó. Aquí viene Garza. Izquierda en gancho. Derecha. Una mano por dentro. Se defiende bien Sánchez con ambas manos. La pelea es muy pareja en el fighter. Ahí salió peleando mejor Garza. Con ambas manos sobre la cara del campeón. Qué complicado que está Sánchez. Aparte que si uno mira el rostro de Sánchez tal parece que fuera el octavo o noveno rango. El castigo que ha recibido en la cara es una cosa espectacular. Garza del otro lado de la moneda se ve fresco hasta el momento. Sí señor. Duro, agresivo. Repito, no tiene el talento del campeón. Pero tiene una convicción realmente impresionante de que va a ganar. Va girando sobre su pie derecho. Va buscando un mejor ángulo para descargar las manos el Tigre Garza. Espera el campeón del mundo. Saca la izquierda primero más como freno que como actitud ofensiva. Una derecha y luego una izquierda otra vez por parte del campeón. Sigue saliendo la derecha en llavo. Pregando la embestida de este Garza que si camina un poquito lateralmente. Y arranca con la derecha lo puede poner. Cuidado, va muy descuidado. Hacia adelante Garza va a definir la pelea. Se juega el campeón con una izquierda y una derecha. Viene Garza otra vez. Está demasiado encima. Se soltaron instantáneamente sin la intervención del árbitro. Castiga a Garza duramente. Está dolido el campeón. Ahí va. La derecha de Garza plena, plena sobre el mentón de Sánchez. Otra vez Garza le dije. Este quinto round es clave. Me parece que es el mejor de Garza. El más difícil para el campeón del mundo. Lo anticipamos. Un quinto round que puede ser decisivo en la pelea. Lo espera Garza. Va a cambiar el aire. Se toma un respiro el campeón. Viene con la derecha. Todo a favor del desafiante, Jesse. Es increíble. Le ha dado la vuelta completa a la pelea. Él tiene toda la confianza. Sánchez está perdido. Está apostando en un contragolpe que pueda cambiar esta pelea. Y le dio uno bastante bueno ahora en este momento a Garza. Por lo menos lo frenó momentáneamente. Aquí viene Garza, valeroso, hacia adelante. Espera el campeón que está también con el ojo derecho inflamado. Lo va a buscar el desafiante con una derecha corta. Parte final de un excepcional quinto round. Está fatigado Garza. Saca ambas manos, sin embargo, sobre la cara del campeón. Espera Sánchez que sale rápidamente de la media distancia. La derecha del campeón frenando la embestida de Garza. Vean la cara de Sánchez. Dice por sí misma. Más que la tarjeta de los jurados. El 1-2 del campeón del mundo. Está por terminar el quinto round. Atención. Aquí viene la campana que marca la pausa. Ahí va. Campana va a comenzar el sexto round. Si usted me pregunta en este momento. Puedo perder, claro, pero apostaría por Garza. Está anímicamente más entero. Solo el talento lo puede salvar a Sánchez que es invicto. Y esa condición no se entrega fácilmente. Quien nunca perdió, no quiere perder jamás. De ninguna manera Garza es el de pantalón color tigrado, por decirlo de alguna forma. Si cabe el adjetivo se lo lleva por delante. Espera Sánchez que tiene que mover un poco más las piernas y salir más lateralmente para meter un poco de frío. En esta fría noche en Indio, California. Estamos a 110, 120 millas de Los Ángeles, ¿verdad Jeff? Exactamente. Y habíamos pensado en un momento que le iba a dar mucho más problema a Garza el hecho de que Sánchez es zurdo, que tiene mayor alcance, pero no le ha servido para nada. Y me parece que mucho tiene que ver con esa cortada en la nariz, que no lo está dejando respirar bien al campeón. Le ha sacado un poco la concentración. También viene del temor psicológico de lo que le acaba de pasar en esa pelea donde hizo tablas, una pelea no titular, donde no se preparó bien para el combate. Y claro, pues ahora de repente se encuentra en una situación similar. Está peleando y ahora está en juego su tipo. Está Garza agrandado de verdad. Le va a tener que pegar duro si lo quiere derribar, ¿eh? Se va Garza arriba, sin muchos planes, se lo llevó por delante, chocaron las cabezas. Garza es una aplanadora. El campeón del mundo está sujetando el cinturón con los dientes, con el alma, con la vida, pero no con boxeo. Ahí metió un par de manos más que interesantes. Este es un buen negociador, el surdo de oro, no lo vamos a descubrir ahora, no en vano. Es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Si logra frenar el ritmo que le pone a la pelea su rival, este Néstor Garza, la cosa puede acompañarlo. Pero hasta aquí, el vigor y la fuerza de Garza, que comienza, por ejemplo, a desnudar algunos defectos. Miren, se comió una mano derecha y le dolió, se comió una izquierda y se cortó. Comienza a aparecer una inflamación sobre el ojo derecho de Garza. Era una pelea durísima, dramática, espectacular. Aquí nadie desvía los ojos del ring. Qué buena derecha, plena, plena por parte de Sánchez. Una mano muy dura del campeón, lo frenó a Garza. Una mano muy dura sobre el mentón. En este sexto round, que también es clave para la pelea. Vio que no se puede apostar, yo me la jugaba por Garza al comenzar este round. Y Sánchez comenzó a neutralizar de a poco estas embestidas de Garza. Creo que hasta aquí, salgo algo especial, se está ganando el round el campeón. Sí señor, el campeón le dio la vuelta de repente en este sexto episodio y sacó delante el round. Atención, parte final del sexto capítulo. Todo está como era entonces. Viene Garza, espera Sánchez, va a llegar la campana. Que marca el final del sexto round. Ahí lo escucharon ustedes. Y es el final del sexto round. Sonipotéticamente la mitad de la pelea. Hay un enorme movimiento en el banco de Sánchez. No es para menos. Todo el mundo quiere colaborar desesperadamente para curar las heridas físicas y también las anímicas. Porque las tiene sin duda el campeón. Trabajando todo el mundo intensamente. Vamos a ir con la tarjeta, estimado Jesse. Sí señor, la tarjeta extraoficial de Univision. Así tenemos la pelea hasta ahora. Ahora, un punto favoreciendo a Garza. Después de seis asaltos. Ahí está la situación. No, no, no. Está equivocado el sexto round. Lo ganó el campeón en nuestra carrera. Está equivocado el sexto round. 57-56. 57-56. Nuestro modesto aporte en opinión. En lo que hace a la tarjeta de la pelea. Les comentábamos que había ganado el campeón en este último round. Ahí está la caída del campeón en el tercero. En el quinto, otra emoción. Mejor Sánchez. Y ahora sí, el comienzo de la séptima vuelta. Una pelea a todo dar. Anticipa el comentario Jesse Lozada. Esto se va a poner muy interesante ahora. Porque de repente Sánchez le ha dado un poco, ha encontrado un poco más de movilidad. Le ha dado otra tónica a este combate. Y esto puede ser que marque la diferencia. Vea, está conectando con mucha más frecuencia. Está utilizando la derecha para abrir. Y lo está haciendo bastante bien. Hay un poco más de entusiasmo de su parte para tratar de sacar adelante el combate. Y por otra parte se enfrió un poco Garza. Ya no está tan agrandado porque probó la potencia de Sánchez en el round anterior. Ahí comienza a tejer el campeón del mundo. Un trabajo bien elaborado. Derecha, izquierda. Y metió otra vez a la izquierda del campeón. Se la juega Garza en la corta. Cuidado, perdió el timing de la pelea. El desafiante. Lo ven ustedes. Desesperadamente va corriendo detrás del campeón. Dejó de pensar. Y comenzó a pensar Sánchez. El tema es muy simple. Garza sacó el pie del acelerador. Lo deja pensar al campeón. Y este técnicamente es un hombre muy capaz. Si Garza tuviera la respuesta física para llevárselo por delante como los rounds anteriores. La cosa se le complica al campeón. Creo que ahí está un poco la clave de esta pelea. Muy cambiante por cierto. Claro, es que el rostro de Sánchez nos dice todo. Lo que ha trabajado Garza en estos primeros seis asaltos del combate. Ha tirado golpes pero como si lo estuviera vendiendo en barata. La verdad impresionante la cantidad de golpes que ha tirado Garza. Tiene que estar un poco fatigado. Tiene que cambiar el aire. Aquí viene Garza con todo girando por arriba y por abajo y errando. Mejor el campeón con la izquierda. Ahora sí metió una zurda cortita. El hijo de Reynosa. Aquí viene el campeón. Abre el zurdo dieron con la derecha. Cuidado. Ahí va con la izquierda. Se quedó sobre el enzogado por primera vez en la pelea. Destor Garza que además también muestra un hilo de sangre sobre la nariz. No sé si es el arco supersiliar pero es en el ojo derecho. Aquí toca el campeón con la derecha abriendo el camino y moviéndose como corresponde un poco más. Viene Garza que tiene mucho más corazón que talento. Lo viene a buscar. Tiene una derecha abierta. Otra izquierda más de Garza. Espera el campeón que ahora parece estar en posición de dominar el combate. Está parado en el centro del ring Enrique Sánchez. Luce el blanco pantalón reservado a los mejores del mundo. Tira a la izquierda el campeón. Viene Garza. Erró ambas manos. Sale Sánchez. La pelea se hace mucho más equilibrada. Buen trabajo de cintura del campeón del mundo. Lo va a buscar Garza sin pensar. Con un enorme coraje pero nada más. Y la pelea ahora se hizo mucho más equilibrada. Otro round para el campeón que está a punto de terminar. El séptimo de esta pelea. Ataca Garza. Va a venir la campana que marca el final del round. Escuchen. Ahí va. Campana y llamado a combatir en el octavo round. Estamos por Univisión. Culminando la temporada 98. Diez años consecutivos de boxeo estelar. Gracias por su compañía. Un abrazo sincero para todos los hermanos de raza que nos sintonizan a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos y a través del satélite en Centro y Sudamérica. Para terminar, una estupenda pelea. Creo que la mejor del año hasta aquí. Por el título mundial AMB. El campeón es el de blanco. Enrique Sánchez le metió una mano durísima a Néstor Garza. Tomina el campeón. Está desesperado Garza. Tira por tirar el desafiante a ver si en boca. Se la juega todo en la ruleta a ver qué pasa. Pero parece mucho más coherente el campeón que volvió de las cenizas. Desde el mismo momento en que yo les comentaba que me gustaba más Garza, me escuchó Sánchez y empezó a pelear mejor. Increíble, ¿no? En el sexto episodio todo cambió. La situación se le complicó a Garza. Se agrandó de nuevo el campeón mundial. Y ahora de repente la pelea es para él. Él es el que está colocando las mejores manos. Y él es el que está dictando el ritmo del combate. Este es el tipo de ritmo que él necesita para poder pensar, para poder hacer su estilo de pelea. Estaba creo que tratando de entrar en una bronca con Garza y eso no le convenía en los primeros asaltos. Ahora lo está haciendo como lo tiene que hacer, con mayor movilidad. Claro, y además ha perdido velocidad Garza. Y eso favorece notoriamente al campeón que ahí lo tiene. Puede pensar, tiene mayores atributos técnicos y le conviene más. Garza es voluntad, temperamento. Se va arriba con todo. Si mete una mano y quida el pleito, ¿eh? Pero el zurdo está mucho más claro en el concepto táctico que debe emplear. Parece haber encontrado el ritmo de la pelea. Y comienza con ustedes, ven a invanar, a tejer una ofensiva que le ha permitido ganar los últimos rounds a nuestro modesto entender. Vean ustedes, perfecto el 1-2 de Sánchez. Es invicto, es el campeón del mundo, super gallo, de la asociación mundial. Buena derecha.